Repugnar. Delat. Repugnare. 1. Tr. De sus. Ser opuesta una cosa a otra. U. T. C. P. R. N. L. 2. De sus. Contradecir o negar una cosa. 3. Reusar, hacer de mala gana una cosa o admitirla con dificultad. 4. Fil. Implicar o no poderse unir y concertar dos cosas o cualidades. 5. Intra. Causar aversión o asco. La mentira me repugna. Ese olor me repugna. La mentira me repugna. La mentira me repugna. Gracias por ver el video.